Declárese en todo el territorio nacional régimen de excepción. El régimen de excepción aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele, por la escalada de homicidios a nivel nacional, ya entró en vigencia. Por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, ya se implementan diferentes acciones. Este lunes, en Santa Rosa de Lima, quisimos conocer la opinión de la población al respecto. Todos estamos al todo a trabajar, a dar todo por el trabajo, para llevar la mantención a su casita, para los hijos, para nietos. Ya yo como yo, ya ojo los nietos, así, y entonces yo me parece que está bien. Porque el que sale a trabajar, sale que quiere llegar otra vez a su casita. Y ya que no llegue, está jodido. No hay seguridad. Nosotros no tenemos seguridad. Aquí los defendemos como gatos para arriba. A veces uno duda en el camino luego, sí. Duda, ¿verdad? Más pedirle a Dios que los apartes de tentaciones, ¿verdad? Porque la situación está... No lo digo yo, no es que todo. ¿Cómo vamos a decir que estamos bien, pues? Está bien, para que estés en el pueblo, para que estés en el pueblo. Yo que estoy anciano, no, 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 no. No lo voy a decir, ¿cómo andan la juventud? ¿Ah? Soy un hombre que se paga, acá tres hombres, correctamente. Sin duda que las opiniones son variadas. Incluso, muchos rehúsan hablar sobre este tema. Ah, porque hay personas que, bueno, cuando yo vivo, pues vivimos felices, ¿verdad? Pero hay personas en otros lados que no pueden ni salir, pues, y con miedo y no saben si va a regresar. No, para mí está bueno. No, pues sí, aflige, aflige. Ya teníamos un tiempo de que estábamos calmaditos, ¿verdad? Que no había mucho y ahora se ha puesto difícil. Y lo peor fue gente que trabajadora es la que fracasa. Solo gente que trabaja. ¿No es justo entonces? No, no es justo. Gente que anda trabajando, consiguiendo para crecer sus hijitos. O ayudar a su familia, lo que sea, pues, y, no, si es que, yo, por mí, está bueno. Para mí está muy bien lo que está haciendo el gobierno, sí. Porque el gobierno es con el pueblo, sí, con el pueblo honrado. Ah, sí, está preocupada bastante la gente. Claro que sí, que cuide la gente trabajadora y la gente honrada. Las medidas que fueron aprobadas por el seno de la Asamblea Legislativa con el régimen de sección es que se limita el derecho de la asociación. Además, se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. También se amplía el plazo para las detenciones administrativas y se suprime el derecho a la defensa. Estas disposiciones estarán vigentes por un mes prorrogables. Para Noti9, informó Roger Baires.